Hola, soy Sergio Bargot. Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Te cuesta trabajo cantar notas bajas? Las notas bajas son igual de hermosas que las notas agudas. El día de hoy te voy a enseñar cómo ampliar tu rango vocal para que puedas cantar notas graves, tanto para hombres como para mujeres. Esta es una pregunta que me han dejado mucho. Sergio, ¿cómo puedo cantar notas bajas? Y sería la contraparte de mi vídeo, ¿cómo cantar notas altas? En este vídeo no me voy a meter mucho a detalle con lo de las cavidades y las fosas, porque eso ya lo expliqué muy detalladamente en mi vídeo, ¿cómo cantar notas altas? Así que para que entiendas un poquito más este vídeo, te recomiendo que mires mi vídeo anterior. Bien, ya sea que seas tenor, soprano, baritono o mezzo, es muy probable que te cueste trabajo cantar notas bajas. Y a veces es muy frustrante porque hay canciones que lo requieren. Especialmente a las sopranos son las que más trabajo les cuesta cantar notas graves. Incluso para los bajos y contraaltos, hay personas que pueden llegar a notas más graves que otras. Entonces, ¿cómo puedes cantar notas bajas sin dañar tu voz? Todos sabemos que cantar notas agudas es muy difícil, pero también lo es cantar notas muy graves. Aunque no lo creas, si no lo haces correctamente, se puede dañar tu voz. Recuerdo que mi profesor de canto siempre nos decía que era igual de importante practicar las notas bajas como las altas. Y que incluso era más importante practicar las notas bajas porque estas nos ayudan a limpiar nuestra voz. Como generan más movimiento en nuestras cuerdas vocales, pues las limpian más. Pues estas se mueven más, por eso al vocalizar mucha gente practica primero las notas bajas. Te voy a compartir tres ejercicios muy fáciles que te van a ayudar a ampliar tu registro vocal y que puedas cantar notas bajas. Primer ejercicio. No bajes tu voz. Sé que lo más lógico y más común, lo primero que todo mundo hace al querer cantar notas bajas es bajar su voz. Y déjame explico. Y empiezan a hacer esto. No. Cantar notas bajas no quiere decir que vas a ir bajando tu voz. Y ese es un error muy común que todos cometen. Debes de mantener tu voz aquí. Aquí debes de mantener tu sonido. Al ir bajando tus notas, sí tu resonancia va a ir bajando, pero tu voz aquí se debe de quedar. A todo momento aquí debe de estar. Un ejemplo. Te fijas como fui bajando, pero no fui bajando mi voz y todo se escuchó igual, parejo. No fui haciendo. Eso es lo que provoca que suene ese sonido feo de cuando cantas notas bajas como Es porque no mantienes aquí tu voz. Si te cuesta trabajo mantenerla aquí arriba, un tip es que te imagines que tu voz está manteniendo aquí en tu barbilla y aquí enfócala. Ok, imagínate que aquí está tu voz y aquí la debes de sostener. Por si te cuesta mucho trabajo mantenerla aquí y sientes que se te está bajando. Bien, entonces practica esto para que se mantenga aquí tu voz, para que no se te vaya hacia abajo cuando estés cantando notas bajas. Y suena eso feo de No, eso suena muy, muy feo. Ejercicio 2. Si quieres cantar notas bajas, pues ¿qué debes de hacer? Obviamente, practicar las notas bajas. Aunque suene increíble, mucha gente no lo hace y quiere cantar más grave. ¿Cómo lo vas a lograr si no lo practicas? Si no le enseñas a tu voz cómo hacerlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Fácil. Practicar la escala. Pero, hacia abajo, con notas graves. Generalmente, la gente tiende a irse para arriba al estudiar la escala o al vocalizar y nunca para abajo. Siempre empiezan de una nota grave y se van para arriba, para arriba, para arriba y regresan. Pero jamás lo hacen al revés. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a empezar de una nota, no tiene que ser muy aguda. Y nos vamos a ir bajando cada vez más hasta que topemos, hasta que ya no podamos seguir cantando más grave con nuestra voz. Yo voy a empezar de un G3. Para las mujeres, un G4. Y voy a empezar a bajar poco a poco hasta que mi voz ya no pueda. Ok, quiero aclarar que yo sí puedo cantar notas muy bajas, así que yo voy a poder bajar muy bajo. No se preocupen si ustedes no. Ahorita solamente lo voy a hacer para demostrar el ejercicio. Yo, si lo hiciera más abajo, sonaría algo así. Esas notas, pues igual no las voy a usar, pero esas notas son las que decía mi profesor, que son las que te ayudaban a limpiar toda la suciedad que había en tus cuerdas vocales. Bien, entonces si tú solamente llegas hasta acá. Hasta ahí, hasta un G3. Pues prácticalo hasta ahí y poco a poco con el tiempo ve bajando más. Y vas a ver que en muy poco tiempo vas a ver un resultado y vas a poder empezar a cantar notas más bajas. No forces tu voz, solito va a salir. Para las mujeres, un poquito más abajo. Bien, sigue practicando las notas bajas. Ejercicio número 3. En mi video, cómo cantar notas altas, les enseñé un ejercicio que se llama cohete. ¿Se acuerdan? Que va algo así. Bien, este ejercicio lo vamos a volver a utilizar aquí, pero con una diferencia. Ahora se llama cohete invertido. Que es básicamente lo mismo, pero al revés. Y va a empezar desde su voz mixta, no tiene que empezar desde arriba. Y esto, aunque no lo creas, te va a ayudar a ampliar tu rango vocal. Porque con este ejercicio vas a saber mandar tu voz hacia tu voz de pecho. Vas a sentir cómo pasa todo por aquí. Y ya si quieres hacerlo más profesional, pues empieza desde tu voz de cabeza y bájalo hacia tu voz de pecho. Bien chicos, esto ha sido todo por mi video de hoy. Espero les haya podido ayudar. Practiquen estos ejercicios diario para que puedan empezar a ampliar su rango vocal. No tiene que ser mucho tiempo, unos 10-15 minutos diarios. Y van a empezar a notar la diferencia. Van a ver que van a empezar a cantar notas más bajas. Recuerden que todo esto lleva tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. No se desesperen. Practiquenlo y van a empezar a notar resultados. Recuerden suscribirse al canal para más videos así. Y activen la campanita para que sean los primeros en ver los videos. Si les ayudó el video, denle manita arriba. Recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Estoy muy activo en Instagram y subiendo mini covers. Así que síganme. Les mando un saludo y nos vemos en mi próximo video. ¡Suscríbete al canal!